Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Amén. Cuando acabamos el día, te suplicamos, Señor, nos hagas de sentinela, y otorgues tu protección. Que te sintamos contigo, sueñe nuestro corazón, para cantar tus lores, de nuevo al salir el sol. Señor, danos vida saludable, alienta nuestro calor, tu claridad ilumine la oscuridad que llegó. Danos lo Padre piadoso, por Jesucristo el Señor, que reina con el Espíritu Santo, vivificador. Amén. 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 y a redimir a Israel de todos sus delitos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Desde lo hondo, a ti grito, Señor. No lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enoco, no dejéis lugar al diablo. Amén. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Señor Jesucristo, Tú que eres manso y humilde de corazón, ofreces a los que vienen a Ti un yugo llevadero y una carga ligera. Dignate, pues, a aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado. Que podamos descansar durante la noche, para que así, renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en Tu servicio. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Todopoderoso, nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Bajo Tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas y raciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. San Mateo Correa, ruega por nosotros. Amén.